Bueno, esta sería la segunda sesión de esta materia y vamos a ver lo que viene siendo el mercado por Internet. Ya en la de ahorita vimos lo que fue la alianza estratégica. Esta nos habla lo que viene siendo el mercado por Internet que nosotros veíamos en la alianza estratégica. Ahora, cómo se podía llevar a cabo lo que vendrían siendo las ventas a través de lo que se le conoce como como el Internet prácticamente. Empezamos con lo que vendría siendo qué son los mercados electrónicos. Dice que los mercados electrónicos pues son plataformas en línea que estas obviamente se van creando por lo que vienen siendo las empresas que actúan como un tercero. Esto ayuda a que exista lo que viene siendo el contacto entre lo que son los compradores y los vendedores cuando se hace la compra y venta a través de lo que es un producto en línea a través de una determinada empresa. Dice que esta más que nada actúa como un punto de encuentro y este obliga o determina que se debe de cumplir con una función comercial. Más que nada dice ya sea que se ofrezcan datos de la empresa, como por decir desde su teléfono, su correo, su nombre completo de la empresa. ¿Y qué es lo que hace esta empresa? Esta empresa para poder vender lo que vendría siendo el producto ofrece catálogos, asigna anuncios clasificados, pide lo que vendrían siendo presupuestos en línea, hacen licitaciones para ver quién está ofertando o quién va a vender mejor lo que vendría siendo el producto. Y todo esto obviamente que permite que se haga una compra en línea a través de productos o empresas que van a ir participando. Entonces, más que nada lo que vienen siendo los mercados electrónicos son lo que nosotros le conocemos como las ventas en lo que es, en este caso, lo que son las ventas en línea. Tenemos también acá después lo que vendría siendo, cuáles son las ventajas cuando se hacen lo que vienen siendo las compras por internet. Una de sus principales ventajas, si se podrían determinar así, es que se realiza una compra a cualquier hora sin salir de casa. Obviamente que aquí nosotros tenemos que ver que esta página sea segura para que para nosotros poder adquirir lo que vendría siendo un determinado producto. Otra de las ventajas es que se puede comprar un mismo producto en diferentes sitios de venta en poco tiempo. Muchas veces vemos el producto y nosotros lo queremos adquirir y nada más tenemos que determinar en cuánto tiempo va a ser enviado lo que vendría siendo el producto. A lo mejor es un producto que nos surge. Otra de las ventajas dice que casi siempre el precio suele ser inferior al de otros canales de venta. Pero también aquí tenemos que ver, bueno, esta plataforma o esta empresa nos está dando el producto más barato que esta otra. ¿Qué está pasando? Que a lo mejor no es la misma calidad del producto, pero pues es una desventaja de lo que vendrían siendo las compras por internet y que ahorita las vamos a ver. Las desventajas de hacer compras por internet es que no podemos ver nosotros el producto físicamente. Nos lo ponen en pantalla, ok, lo vemos, lo vemos nosotros el producto muy bien, muy padre, pero a lo mejor en el momento en que nos llega a nosotros el producto, viene con un determinado detalle o a lo mejor no era lo que nosotros estábamos esperando. Esa es una de las desventajas cuando adquirimos productos a través de lo que viene siendo el internet. Otra de las desventajas es que a veces el tiempo de espera en recibir el artículo, desde lo que hemos nosotros o que nos han dicho ellos, sabe que su producto le llega dentro de dos días y resultó ser que ese producto o ese artículo no nos llega. Entonces, también una otra de las desventajas es el tiempo de espera prácticamente. Aquí más que nada, cuando hablamos de un tiempo de espera, la empresa nos puede decir si mañana mismo les llega, pero puede surgir a lo mejor algún contratiempo y no llega a lo que vendría siendo el producto. Otra dice si tenemos una reclamación o si hay que hacer en un momento... Si en un momento determinado tenemos que hacer una reclamación, entonces pues obviamente tenemos que hablar a la empresa que nos vendió el producto o tenemos que hacerlo a través de lo que vendría siendo un correo. Entonces, sí hay ventajas, pero a la vez existen ciertas desventajas. Y ya veíamos, pues principalmente sus ventajas son que podemos adquirir el producto sin salir de casa, podemos comprarlo en un poco tiempo y casi siempre el producto, siempre el costo del producto pues va a ser inferior al de otros canales que nosotros hayamos visto que se está vendiendo también lo que sería el producto. Pero sus desventajas es que no podemos ver el producto físicamente, el tiempo de espera no sabemos si en realidad es el que nos vayan a determinar o no. Y la otra es que si tenemos una reclamación, pues obviamente que hay que darla a conocer sobre lo que vendría siendo un correo o un teléfono a la empresa, dándole a conocer que el producto no estaba en la calidad, que era adecuada o que no era el producto que nosotros estábamos solicitando. Muchas veces vienen productos también equivocados, vienen por error de lo que vendría siendo la empresa. Tenemos aquí cuáles son las, las precauciones, las precauciones al momento de hacer compras por internet. ¿Alguno de ustedes ha comprado por internet y ha tenido algún tipo de experiencia que nos pudiera platicar? O de alguien que sepa que ha comprado por internet y han tenido ciertas experiencias? ¿Nadie? Pues yo de momento no he tenido una mala experiencia de compras de internet. No has tenido mala experiencia de compras de internet, Cristian. Ok. ¿Alguien más? Perdón, Jerry. ¿Alguien más? Yo tuve un problema, maestra. A ver. Este, encargué unas piezas automotrices por Mercado Libre y al momento de recibir el producto, pues no eran las mismas piezas. Y sí tuve problemas con el proveedor en lo que fue la devolución, porque ya muchas veces, como son cargos por tarjeta, no te hacen devolución de dinero, te dicen, te lo cambiamos por otras piezas o tienes ese crédito a favor. Pero pues realmente, cuando uno compra una pieza específica o encarga algo, pues no es porque ande, no es porque ande buscando si me sirve o no me sirve. O sea, compras lo que tienes, lo que necesitas. Así es. No es como si compro unos tenis y me los pueden cambiar por modelo o por color o por talla, ¿sí? Sí, exacto. Cuando ya hablamos de tu caso, que son piezas electrónicas, tú dices, híjole, pues no, ¿cómo me vas a dar otra pieza si yo en realidad lo que estoy necesitando es la que solicité? Y es difícil que exactamente haya un reembolso, ya no te regresan tu dinero. Ya se queda ahí como que tu cartera abierta para cuando llegues a necesitar otra pieza. Pero, ¿qué pasa? A lo mejor tú dirías, no, ya no vuelvo a pedir piezas así. ¿Por qué? Porque ya tuviste una mala experiencia, ¿no? A través de lo que vendría siendo que tu pieza no llegó como tú la habías solicitado. Y únicamente tuviste pérdida de dinero y a lo mejor hasta gastaste doble vez en este caso. Exacto. Y tiempo. Y tiempo, sobre todo también. Aquí la idea es que a lo mejor cuando nosotros adquirimos este producto, no es a lo mejor para, como en tu caso, Manuel, una pieza de coche. Yo creo que es nada más para adquirir a lo mejor productos como son playeras, tenis, shorts, bolsas, carteras, todo lo que a nosotros, o sea, Ah, mire, esos tenis están padres, aquí no los venden. Bueno, los solicitas. Si no viene tu talla, bueno, te los pueden cambiar por otra talla, otro color, etc. Ya cuando hablamos de cosas electrónicas como que, o de piezas, en este caso, como tú, como el problema tuyo, ya como que uno le piensa más para poder adquirir. Como que ya te quedas traumado y dices, no, ya no vuelvo a adquirir porque ya tuve una mala experiencia sobre lo que vendría siendo esa pieza prácticamente. Exactamente. Entonces, si se dan cuenta, hay que tratar de, obviamente, pues, adquirir un producto que en realidad nos vaya a servir y que veamos que en realidad es un producto que nos va a llegar prácticamente, ahora sí que con lo que nosotros estamos requiriendo y no nos va a afectar en un momento determinado, sobre todo también en tiempo. Porque cuando nosotros estamos solicitando algo es porque, pues, nos surge, ¿no? Nos surge para poder nosotros seguir con el proceso de compostura o adquisición de algún producto. Aquí dice, ¿cuáles son las precauciones que tenemos que hacer al momento de hacer compras por internet? Es conocer las referencias de otras personas que han comprado antes sobre la seriedad de esa tienda. O sea, nosotros cuando vemos algo, pues, preguntamos, oigan, por decir, ¿qué tal está Mercado Libre para adquirir productos? No, pues, que sí te lo recomendamos. Ah, bueno, ya hay varios comentarios sobre lo que viene siendo, si es recomendable o no. Muchas veces uno toma en cuenta antes los comentarios sobre esa tienda a la que tú le vas a comprar para ver si es segura o no. Dice que hay que buscar en la página una dirección física y un teléfono de contacto, así como si este está adherido a algún sistema de arbitraje de consumo. Luego hay muchas páginas que son páginas de, ahora sí que le podríamos llamar de fraudulentas, que no te ofrecen el producto que en realidad te están ahí marcando. Nada más te quitan tu dinero y no obtienes jamás lo que vendría siendo el producto. Y dice que a la hora de realizar el pago que se utilice un protocolo de seguridad. También eso es bien importante. Luego puedes hacer el pago y ellos mismos decirte, ¿sabes qué? No me llegó o no recibí yo el pago y por lo tanto, pues, no te puedo enviar el producto. O sea, sí hay varias ventajas, pero hay desventajas y obviamente tenemos que tener mucha precaución sobre cómo adquirir el producto a través de lo que vendría siendo el medio de el Internet. ¿Cómo se hacen las formas de pago en el Internet? Pues, muchas veces se hacen a través de una tarjeta de crédito, que es regularmente como se hace. Ahí también hay que tener mucho cuidado. Pueden llegar a clonar las tarjetas de crédito y pueden extraernos el mucho o poco dinero que tengan. También se puede hacer a través de lo que son las transferencias, a través del PayPal o también pago contra reembolso. Pero como decía ahorita su compañero, por la experiencia que él tuvo, es difícil que se te haga un reembolso de lo que vendría siendo el dinero. Ya prácticamente te dicen, le podemos mandar otro producto, le podemos mandar o se queda ahí su pago que hizo para cualquier otra cosa que vaya a adquirir en un momento posterior. Entonces, ¿qué estás teniendo ahí? A lo mejor ciertas pérdidas en lugar de haber obtenido ciertas ganancias. Aquí tenemos que, obviamente, cuando se hace lo que vienen siendo las ventas por Internet, pues se hace una investigación de Internet a través de lo que vienen siendo los mercados. Y aquí es que se observa cómo los usuarios regularmente siempre están visitando lo que viene siendo la parte del comportamiento internauta, de cómo utilizar o cómo manejar lo que vendrían siendo los mercados a través de lo que viene siendo una investigación. Es decir, muchas veces se hacen encuestas o se hacen unas comunicaciones a través de entrevistas personales o teléfono para ver si en realidad la empresa es la adecuada para que pueda estar dentro de lo que vendrían siendo las ventas de los productos en el mercado a través de lo que es el Internet. Y aquí nos dice que, pues, el Internet prácticamente es una herramienta y esta herramienta es la que nos ayuda a nosotros a que podamos, no solo de mercados relacionales, sino que también podamos nosotros hacer compra de productos y de servicios. Esto, obviamente, se realiza a través de que nosotros podemos adquirir productos de bebidas, de alimentación, productos de automóviles, de farmacias, de banca, etcétera. Pero siempre, si se dan cuenta, está el investigador, el Internet y lo que viene siendo el mercado. Son las tres herramientas básicas para que se pueda llevar a cabo lo que vendría siendo la producción de ventas en lo que sería el mercado en sí. Tenemos aquí quiénes son mis clientes, mis clientes, quiénes son, qué piensan esos clientes, cómo son, por qué me visitan y cómo me encontraron. Quiénes son, pues, obviamente, es al que tú le vas a, depende del producto que tú estés vendiendo, es al que tú le vas a ofertar prácticamente lo que vendría siendo el mismo. Dice, ¿por qué me visitan? Porque, obviamente, tú has creado una buena imagen de lo que viene siendo tu empresa. ¿Por qué vas a vender más producto? Porque eres una empresa seria. Hay muchas empresas que no lo son. Entonces, ¿qué pasa? Que, obviamente, pues, no adquirimos nosotros producto a esas empresas. ¿Cómo me encontraron? Pues, posiblemente haya sido a través de ciertas recomendaciones. Un amigo te recomendó que si podías comprarle tú a esa, a esa, este, ¿cómo se llama? A esa parte de lo que vendría siendo el producto. ¿Por qué? Porque ellos ya han comprado productos con lo que vendría siendo esas tiendas, esas empresas. Dice, ¿por qué me compran y por qué no me compran? Bueno, a veces compran porque tú dices está barato y cuando dejas de comprar es porque en realidad no es la calidad que tú estabas esperando, salió con defecto o el producto no es el que en realidad tú estabas necesitando, etc. ¿Qué ideas me pueden aportar? Pues, que mejoren su calidad de servicio, que mejoren la calidad del producto, etc. ¿Qué piensan? Pues, mucha gente a veces pensamos en que no es recomendable a lo mejor ya adquirir lo que vendrían siendo productos a través de lo que vendría siendo el internet. ¿Por qué? Por buenas o malas experiencias, muchos dejan de adquirir lo que vendría ya siendo ese tipo de productos. Y dice aquí que si disponemos de una base de datos que nos dé a conocer cómo clientes y usuarios pueden utilizar lo que es el internet, sabemos los motivos del por qué se contrató lo que vendría siendo nuestros servicios, o sea, los servicios de las empresas. Obviamente, cuando contratamos el servicio de una empresa es porque queremos tener lo que vendría siendo satisfacción de lo que vendría siendo el cliente. Si nosotros no tenemos satisfacción del cliente, si no ofrecemos, perdón, satisfacción al cliente, ¿qué es lo que pasa? Pues, ya no vamos a tener nosotros las ventas adecuadas para poderlas ofertar hacia lo que vendría siendo el mercado en sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Bueno, ya que vimos lo que viene siendo el mercado por internet, vamos a ver lo que vienen siendo las ventas directas. Y en las ventas directas, ahora sí que nos hacemos lo que vendría siendo la pregunta de ¿qué es la venta? Y la venta dice que la concreción de un negocio es una forma de satisfacer las necesidades por obtener dinero y qué es lo que hacen prácticamente los vendedores. Dice aquí que las posibles respuestas de que es una venta es que la venta prácticamente es el motor de la empresa. Si nosotros no vendemos, pues la empresa no tiene movimiento prácticamente. Si la empresa vende, ¿qué pasa? El movimiento es alto, entonces prácticamente para que una empresa tenga su calidad o pueda seguir adelante es ponerle ahora sí que el motor, ponerte las pilas y trabajar sobre lo que vendría siendo tu empresa o tu negocio. Dice que hoy en día todas las organizaciones proveen servicios a lo que vienen siendo los clientes. Dice, por ende, todos los empleados son vendedores en mayor o en menor riesgo. Entonces, aquí la idea es de que para que haya una buena venta, la empresa debe de ponerse todas las pilas adecuadas, debe de tener un servicio al cliente, el cliente debe de ofrecer, perdón, el vendedor debe ofrecer un buen servicio a lo que vendría siendo el cliente y los vendedores obviamente son los empleados en donde deben tener mayor o menor grado de ofrecimiento de lo que vendría siendo el producto. Entre mejor es ofertado, entre mejor es ofrecido el producto, obviamente se vende más y la empresa obtiene lo que vendría siendo mejores ganancias. Aquí tenemos cuál es el equipo de trabajo de un vendedor interno. Bueno, aquí tenemos lo que vendría siendo el proyecto prácticamente es que debe de haber clientes, debe de haber jefes, pero que sean jefes funcionales, debe haber usuarios, debe haber especialistas, auditores y productos manager. En este caso, nosotros tenemos que ver que un equipo de trabajo no nada más es el dueño de la empresa, sino que él requiere de lo que vendría siendo el que va a ofrecer el producto, el que va a comprarlo, el usuario en este caso, el cliente, lo que vendrían siendo los especialistas para que se pueda ofertar lo que vendría siendo el producto. Todos y cada uno de estos, obviamente, hacen una función diferente dentro de lo que vendría siendo la empresa prácticamente. Un cliente va a obtener la información a través de lo que viene siendo el vendedor y el usuario viene siendo el cliente, obtuvo ya a través de lo que vendría siendo información por parte de ciertos especialistas y así se va prácticamente lo que vendría siendo el rol de lo que se le conoce como un vendedor interno. Dice, ¿qué hace un gestor de ventas? O sea, ¿qué es lo que hace en realidad un vendedor? Un vendedor hace funciones y hace roles primarios. Es decir, que él primero empieza a ver cuál es la relación que va a existir entre lo que viene siendo el cliente y entre lo que vienen siendo los canales. Entonces, ¿cómo satisfacer ahora sí que la necesidad de lo que vendría siendo el cliente y lo que vendría siendo el comprador? Dice aquí, ¿cuáles son las ventas? ¿Cuál es el ingreso que ha tenido lo que vendría siendo la empresa? Y otro de los puntos vendrían siendo los roles secundarios. Los primarios ahora sí que son los principales que tomen en cuenta lo que viene siendo la empresa. Y los secundarios es que obviamente ella lo que espera es que se desarrolle una mejor demanda, que se facilite lo que vendría siendo entre grupos de trabajo, lo que vendría siendo la función de cada uno de ellos. Y obviamente que se haga lo que vendrían siendo las cobranzas. Aquí más que nada, esto son las funciones que realiza lo que vendría siendo un gestor, que en este caso sería un vendedor. Un vendedor siempre va a andar ofertando lo que vendría siendo el producto a diferentes tipos de clientes. ¿Con qué finalidad? Con el fin de obtener un ingreso. Un ingreso que remunere prácticamente. ¿Para qué? Para que el negocio o la empresa puedan seguir adelante. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No hay dudas? No, maestra. Ok. Dice aquí que, ¿cuál es el proceso de ventas consultivas? Se utilizan siete puntos o si lo podríamos llamar como que siete pasos. El primer proceso nos habla sobre lo que es la preparación. El segundo nos habla sobre lo que es el análisis de necesidades. El tercero es la demostración. El cuarto es el estudio de la oferta. El quinto, la negociación. El sexto, el orden. Y el séptimo, el seguimiento. Vamos a ver lo que vendría siendo el concepto de cada uno de ellos. A ver, Manuel, ¿me podría leer el de preparación, por favor? Manuel. Manuel. Manuel se nos fue. A ver, Cristian, ¿me podría leer el primer punto que es el de preparación? Sí, maestra. Por favor, Cristian. Preparación. Conocimiento del producto. Características, ventajas, beneficios. Material referencial. Presentación, empresa, catálogos, folletos. Conocimiento, mercado. Geográfico, sector económico. Conocimiento, competencia. Plan de acción, administración del tiempo. ¿Qué entendemos aquí, Cristian? Que nosotros, antes de empezar a salir a vender o ofrecer lo que vendría siendo el producto, nosotros tenemos que llevar ya el conocimiento del producto. Es decir, nosotros como vendedores ya tenemos que ir preparados en cuál es la característica del producto, cuál es la ventaja que le va a tener y cuáles son los beneficios que ustedes van a obtener o que usted va a obtener por haberle ofertado o vendido lo que vendría siendo el producto. Aquí más que nada, pues, tienen que ir presentables de acuerdo a lo que viene siendo la empresa. Muchas empresas les da playeras, les da camisetas, les da gorras. Tienen que llevar integrado con ustedes lo que es un café para hacer su presentación acerca de lo que vendría siendo que pertenecen a una determinada empresa. Que no son cualquier persona, sino que están ofertando lo que sería un producto. A través de esto, ustedes también pueden ofrecer como vendedores lo que vendrían siendo los folletos o lo que vendrían siendo los diferentes tipos de catálogos que las mismas empresas desarrollan. Aquí vas a ver cuál va a ser el mercado, o sea, hacia dónde me voy a ir, si a la parte geográfica o a la parte económica. A la parte geográfica, pues, obviamente es donde haya mucha gente y la parte económica es ver a lo mejor, supongamos que nos vamos por colonias. Si nosotros nos vamos a una colonia en donde son personas con escasos recursos y nuestro producto es caro, ¿qué vamos a hacer? O sea, nosotros vamos a ver el sector económico más alto. Vamos a decir, no, pues, esta colonia no nos podría comprar el producto, vamos a irnos a esta otra. Es a lo que se refiere, cómo tenemos que dividir la parte geográfica y la parte económica. La otra viene siendo la competencia. Es una parte muy importante para lo que vienen siendo los vendedores, hacia lo que viene siendo la ofertación del producto. Y por último, lo que viene siendo la administración del tiempo. Si vas a visitar, por decir, este, 20 clientes, tú tienes que administrar tu tiempo, marcar los tiempos que te vas a tardar con cada uno de los clientes. ¿Para qué? Para ofrecer lo que vendría siendo su producto. ¿Ok? Gracias, Cristian. Henry, ¿me podría leer el segundo punto? ¿Para ofrecer lo que vendría el segundo punto? Claro. Gracias, gente. Análisis de necesidades. Primer punto, planteo ayuda para contribuir y cumplir los objetivos estratégicos. Segundo, donde preguntar y escuchar. Preguntas abiertas. Dan mucha información. Permiten al instructor explayarse. Dan una idea del perfil de comunicación. Preguntas cerradas. Sirven para validar la respuesta de un sí o no, una cifra, etcétera. Al cliente le interesa que hagan sus problemas. Hay que dejarlo hablar. Gracias, este, Henry. Aquí, más que nada, nos dice que prácticamente es la función de cómo debemos de analizar lo que vendrían siendo las necesidades y esas necesidades, obviamente, que determinan lo que vendría siendo, cómo vamos nosotros a plantear lo que vendría siendo el desarrollo o la función de contribuir el objetivo que se haya establecido. En el primer punto hablábamos sobre lo que era la preparación y en la preparación nos hablaba sobre lo que era prácticamente la idea de cómo íbamos nosotros a ofertar lo que vendría siendo el producto. Cuando nosotros ya tenemos una preparación, pues se hace un análisis de necesidades y ese análisis de necesidades es que a lo que nos va a ayudar es a que se pueda llevar a cabo lo que vendría siendo una mejor estrategia de objetivos para poder ofertar lo que sería el producto. Obviamente, para esto, para yo poder ofertar lo que sería el producto, se hacen ciertas preguntas a lo que vendría siendo él. El comprador, en este caso, y pueden hacerse preguntas abiertas o preguntas cerradas. Es decir, que nosotros podemos dar a conocer la información y ya después la persona nos dará cuál es su idea a través de lo que vendría siendo una comunicación. Aquí en sí, en el análisis de necesidades, es que al cliente le interesa que oigan lo que vendrían siendo los problemas que se están presentando. Es decir, a lo mejor tú ofertaste un producto, pero ese producto no está dando el servicio que el cliente estaba necesitando. Entonces, ¿qué pasa? El cliente te va a decir, es que yo te compré el producto, pero no satisfació mis necesidades por lo siguiente. Entonces, hay que nosotros siempre recabar esa información. ¿Para qué? Para nosotros poder mejorar lo que vendría siendo aquel producto que vamos a ofertar o que nosotros prácticamente vamos a vender. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Oigan, yo veo que no tienen duda. Son muy inteligentes por lo que veo. Bueno, vámonos con la tercera. El tercer punto, Fernando nos podría leer el tercer punto que es la demostración de la solución. Aquí me doy cuenta si en realidad el alumno está en la clase o no. Víctor Hugo. Mándeme, maestra. ¿Podría leer el tercer punto que es la demostración de la solución, por favor? Sí. Demostración de la solución. Construir el 50% de la venta. Contribuye. Consiste en... Ah, sí, perdón. Contribuye el 50% de la venta. Consiste en sorprender al cliente con el manejo de su estado de ánimo equivalente a una obra teatral en la cual se desglosa en introducción para qué se hizo este proyecto, qué objetivos estratégicos persigue, nudo, qué necesidades existen, cuánto cuestan y el desenlace, cómo se satisface, qué beneficios aporta a los objetivos estratégicos. Así es, gracias, Víctor. Aquí, más que nada, ya preparamos, ya analizamos, bueno, se va a hacer una demostración. Se demuestra nosotros sorprendiendo a lo que vendría siendo el cliente. Es decir, el vendedor, hay muchos vendedores que tienen una hora, así que una facilidad de estado de ánimo para ofertar lo que vendría siendo el producto. Te llegan muy alegres, muy contentos, casi que te convencen, ¿no?, para lo que vendría siendo el producto. Hay otros que andan vendiendo con ganas de no vender, sí, en este caso. Aquí, en tratar de dar la solución, más que nada, la idea es que se venda lo que vendría siendo el producto, que se contribuya a lo que vendría siendo la venta. Y para que, obviamente, este producto se pueda vender, pues se tiene que hacer un objetivo estratégico. Después de ahí, se tienen que ver cuáles son las necesidades que existen, cuánto cuesta prácticamente lo que viene a andar ofertando el producto a través de lo que vendría siendo de casa en casa y los beneficios prácticamente que se obtienen a través de lo que es un objetivo estratégico. Y el cuarto punto, Janet, ¿nos podría leer el estudio de la oferta? Les digo que aquí me doy cuenta donde el alumno en realidad sí está en la clase o no. Sí, maestra. Sí, maestra, mire, el nombre es Janet Tejeda, pero el alumno es Gregorio Fernando Calvillo. Gregorio, a ver, Gregorio, déjenme, ah, ok. Fernando Calvillo, correcto. A ver, Gregorio, ¿nos podría leer el cuarto punto, por favor, Gregorio? Sí, cómo no. Estudio de la oferta adyacente a la presentación, explicarle al cliente la oferta, ser afirmativo, objetivo, máximo y mínimo, validar necesidades reveladas, presentar oferta en términos de características, hechos, ventajas, por qué es bueno, finalidades, por qué se traduce en un beneficio, cumplir sus objetivos y estratégicos. Aquí alguien que, gracias, Gregorio. ¿Alguien que pueda entender el estudio de la oferta, que me pueda explicar este punto? Serían como los promotores de alguna venta, maestra. Así es, los promotores de alguna venta. ¿Qué más, Manuel? Este, por decir, si yo tengo algún proyecto, voy, hago una presentación, explico, primeramente, pues, los pros, ¿no? No voy a llegar a vender algo, explicar las contras. Exactamente. A lo mejor, promocionar lo que te facilita en el día a día. Si vendes una computadora, pues, te facilita, no sé, a lo mejor, trabajos, presentaciones, y ser atractiva la promoción. La venta. La venta, exacto. Así es. Si se dan cuenta, Manuel, hay muchas veces que tocan a la puerta de cada uno de nosotros y dicen, es que andamos haciendo una encuesta porque queremos vender este producto que te va a ofrecer y te dan un montón de cosas, ¿no? ¿Qué es lo que te va, con qué te va a beneficiar? Entonces, ¿usted estaría dispuesto a poder comprar lo que vendría siendo el producto? Ellos realizan primero como una encuesta, como lo dices tú. Es algo como que no me voy a lanzar al mercado así a venderlo porque sí, sino que yo tengo que hacer antes una encuesta. Si ese producto es bueno, si ese producto está teniendo aceptación, bueno, yo lo voy a mandar hacia lo que vendría siendo el mercado y ese producto obviamente se va a ir después ofreciendo de casa en casa. Pero antes tenemos que hacer como que un estudio de la oferta, ¿sí? De si se va a vender o no. Dime, Manuel. De hecho, hay unos modelos de venta ahora en la actualidad en los cuales pues tú puedes crear una página en internet y ofreces, no sé, vendo vasos, ¿no? De vidrio cortado. Y tú sin comprar ningún vaso puedes ofrecer el producto a ver de qué manera se desenvuelve en el mercado, o sea, ¿qué tanta demanda tiene? Ya al momento de que a ti te hagan un pedido, tú no tienes un stock, pero luego, luego, pues, debes de tener un contacto con el proveedor en el cual te facilite toda la... La mercancía. La mercancía, exacto. Así es. Pero no te avientas tú a comprar mil vasos a lo mejor sin tener ventas. Así es. Por eso se hace un estudio, por eso dice, se hace un estudio de la oferta. Aquí le podríamos llamar estudio de la oferta y de la demanda, ¿no? De acuerdo a la demanda, pues, tú vas a ir pudiendo ofertar lo que vendría siendo tu producto. Muy bien, Manuel, gracias. El otro es la negociación, y es cuando ya podría entrar aquí, Manuel, lo que platicaban ahorita. La negociación es cuando ya entra el cliente, cuando tiene el deseo de poder comprar lo que vendría siendo el producto. Y cuáles son los objetivos o las objeciones del cliente, perdón, es que obviamente trata de reconocer lo que vendría siendo el producto, si se va a maximizar el producto, si se va a minimizar, pero siempre se le va a tratar de dar lo que vendría siendo una respuesta buena para lo que vendría siendo la compra o la venta de lo que sería un producto. Y ya la orden es como que cuando ya te hicieron tu pedido de compra, como que ya hiciste tu encuesta, ya estuviste preguntando si el producto se va a vender o no. Dice, después de haber contestado todas y cada una de las objeciones, pues, siempre se formaliza lo que es un acuerdo. Tratar de manejar el promotor una decisión rápida, controlar y facilitar y analizar lo que vendría siendo la parte de la compra, de lo que vendría siendo el producto. Aquí, obviamente, nosotros como vendedores debemos respetar lo que vendrían siendo los tiempos y concretar lo que vendría siendo una venta. Cuando nosotros ya hicimos el orden, es decir, cuando ya tenemos un pedido de compra, se lleva a cabo lo que vendría siendo un ciclo. Y el ciclo son los niveles de venta, los niveles operativos y los proyectos concretados. Aquí, más que nada, es que tenemos que ver cuál es mi nivel de venta que voy a tener o que estoy teniendo, cómo voy a operar de acuerdo al nivel de ventas que vaya teniendo. Y este ya prácticamente es un ciclo que nosotros tenemos que ir siguiendo de acuerdo a las ventas que vayamos teniendo del país.